Muy bien, vamos a comenzar por abrir Paint Tool Site y vamos a arrastrar nuestro dibujo que previamente ya habíamos realizado. En este caso yo le tomé una fotografía a mi dibujo que hice a lápiz en cualquier cuaderno y pues aquí es la primera capa, pero vamos a agregar una segunda capa que va a ser la de Linework. En esta es donde vamos a poder dibujar sobre nuestra base, que es la fotografía, y pues hay una herramienta que se llama Curva. Esta facilita mucho en caso de que no tengamos una tableta gráfica, no es necesario, podemos usar el mouse. Vamos a ir guiando los puntos sobre la línea del dibujo y podemos modificarlo con la opción del cursor. En dado caso de que nosotros sintamos de que nuestra línea está un poco desviada o que necesitamos ajustar la curva, es muy sencillo. Aquí ya tenemos nuestro dibujo terminado y lo que sigue es colocar una nueva capa. Esta capa va a ser para colorear el dibujo. Vamos a dejar la capa en modo multiplicar y los pinceles los vamos a poner en modo normal. Esto es para que cuando comencemos a colorear el dibujo no se borren las líneas que ya teníamos de Linework. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!